Vas a llorar por mi amor Y todos, y todos levantamos las manos a ver Y lo cantamos fuerte Madre, no me olvides Ayúdame, desde donde te encuentres Sola, andamos sola En esta vida, madre, cuánto te extraño Estoy sufriendo de nuevo Estoy llorando de nuevo ¿Por qué te fuiste? Por el Día del Trabajador y por el Día del Mamá Yo creo que mamá es algo significativo para todos nosotros Se nos ha dado la vida Se nos ha dado un poco de agua hervida o agua fría Por eso estamos aquí Por eso estamos aquí Cuando estamos en el día Un aplauso para todos los mamás Bueno, también un aplauso para el Día del Trabajador Que paseó el domingo pasado ¿No? Para todos los trabajadores un aplauso Gracias Gracias ¿Qué quieres decir así? ¿Qué quieres decir así? ¿Qué quieres decir así? Madrecita mía Y en mi camino Desde la tierra o desde el cielo Protégeme, no me desampares Desde la tierra o desde el cielo Protégeme, no me desampares Madre mía Cuidame Y en mi camino ¡Epa!